Conectar el talento con la estrategia de negocios es una pregunta que las organizaciones han estado tratando de responder durante varias décadas. Lo que encontramos a través de nuestra investigación en la gestión estratégica es que existe un conjunto de estrategias que las organizaciones en diferentes industrias tienen y nuestra investigación muestra que hay como ocho estrategias claves a las que se suscriben las organizaciones. Así que cosas como aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia operativa o la construcción de un emprendimiento nuevo o la construcción de nuevos productos y servicios. Ahora, la forma de alinear el talento con la estrategia es tomando esa estrategia y luego traducirla a competencias. Y así, a través de nuestra investigación hemos identificado cuál es el perfil de competencia del líder y cómo se diferencia eso basados en cuál es la estrategia de la organización. Y una vez que tiene un perfil de competencia alineado con la estrategia, el último paso es utilizar una metodología de evaluación sólida que le permita a uno medir las competencias que son más críticas para esas estrategias de negocios. Pues tener buenas analíticas de talento es importante para que las organizaciones tomen decisiones eficaces. Si usted está comenzando con datos erróneos, termina con malas decisiones. Sabemos, por ejemplo, después de décadas de investigación, que los gerentes no son muy buenos y precisos en la identificación de potencial e incluso del desempeño. Por eso uno ve organizaciones de todo el mundo, como Microsoft o Accenture, deshaciéndose de evaluaciones de desempeño habituales y de los sistemas de evaluación de desempeño. Entonces, cuando se piensa en analíticas de talento, la clave es reemplazar los datos malos, inexactos, con análisis precisos que le permitan a uno tomar buenas decisiones respecto de su talento. Y lo que encontramos es que las evaluaciones de empleados que realmente llevan a datos más objetivos y precisos que deberían alimentar las analíticas de talento que uno puede utilizar para tomar decisiones son de contratación, promoción, planeación de sucesión, identificación de altos potenciales o incluso en quién se debería invertir para el desarrollo y preparación para cargos directivos. La mejor manera de evaluar el talento es a través de una metodología de centro de evaluación y esta es una metodología que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una gran cantidad de datos de investigación que soportan que esta metodología resulta en las mejores analíticas de talento y por lo tanto mejores decisiones. Lo que hace que esta metodología en particular sea diferente a cualquier otra cosa es que usted está viendo a una persona en acción respondiendo en una simulación, así que no se está retransmitiendo lo que le están diciendo en una entrevista o como están respondiendo en un test de personalidad, uno en realidad los está viendo en acción. Esta le permite a uno medir dichas competencias mientras la gente está reaccionando en una situación estandarizada y esta metodología ha sido tradicionalmente muy costosa porque había que llevar a las personas por todo el mundo. Tenían que ir a un centro de evaluación mientras que ahora con los avances en la tecnología somos capaces de entregar esta rica simulación de evaluación por medio de internet para que los empleados en cualquier parte del mundo puedan tomarlo solo con un computador portátil, con una cámara web y un micrófono y mover esta metodología centrada en evaluación en línea nos ha permitido disminuir el costo de la misma en un 80% así que se está conservando la exactitud de la misma a un costo mucho más bajo.